muy buenas a todos amigos como estáis soy oscar bienvenidos al canal bienvenidos nuevo episodio de the last of us parte 2 estamos con avi en el regreso a la costa y bueno ya visteis en el capítulo anterior justo lo dejamos este punto que parece que nuestra avi ha sentido remordimientos y quiere volver a aportar a jara y lef un camacolo bien como se llaman esos dos personajes que conocimos bueno vamos a ver si por aquí encontramos algo porque de munición por cierto como vamos vamos a fabricar cositas mira por ejemplo eso tres no cuchilla no lo puedo fabricar a ver si hubiera munición por aquí que tenemos de munición pues dos tiros de la pistola esta y tres de la ballesta despacio despacio la luz que había oído que parecía que se acercaban como se llamaban estos Scars se acercaban Scars por aquí despacio no hay menos sé que están vivos y esto hay que hacerlo de forma discreta y me está tirando y me está disparando tío eso es son dos gigantones uno tiene un tío ¿no? joder toma eso toma corre a ver si te lo puedes echar rápidamente me ha cazado me ha cazado es que el problema no son los dos gorilones el problema son los que te disparan desde lejos que esos son los primeros que me tengo que quitar vale hemos aprendido la lección con la ballesta como no los más dejo en un disparo estás muy jodido por aquí al menos sé que están vivos ponte por cierto ahora no he fabricado ah si tengo tres cuidado vamos a pasar por aquí eso es que todos llevan rifles tío para allá vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí a ver a que morirlo toma caroline se ha ido a hacer puñetas ¿qué has hecho? tienes que haberle tirado la botella toma eso campeón de la vida ven que tengo un pico aquí esperándote a ver chate el botiquín ven para acá sin vergüenza eso es atención para el rifle se agradece y este es pico de tres joder venga bueno ya tenemos tres dispados podemos abatir a tres a ver si queda alguno más por ahí cosas por coger o algo vale si ya sé que tengo que abrir ahí pero no hay ninguno más no porque no sé si habrá cosillas para coger por aquí a ver no no hay nada hay nada tío abre muy bien aquí enemigos nada vale y cositas para coger creo que tampoco a ver así mira pero estaban vacíos si no recuerdo mal y esto ya lo abrí me ha dejado abrirlos otra vez pero para decirme no había nada esto ya lo investigué estoy volviendo a subir los pasos mira ahora todo lo que me sobró antes a lo mejor está por aquí con suerte a ver tengo 18 restos con eso no puedo hacer absolutamente nada así que ni me molesto como haya más enemigos aquí no tengo munición mira munición de pistola vale bueno dos tiros son dos tiros nada por ahí estaba justo en esta casetilla de aquí creo en esta me parece que era a ver era aquí ¿no? me parece que era esa de ahí a ver si es que estoy equivocado yo entro en esa no era en esta de aquí esta aquí está abierta mierda chico ¿sigues ahí? no te acerques más soy yo lo siento ¿cómo está? no te acerques más voy a moverte voy a moverte sujétate ¿a dónde la llevas? vamos ¿qué haces? daros una oportunidad ¿qué haces? no te acerques más no te acerques más Owen 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 ¡Despierta! ¡Despierta! estoy aquí ¿son Scars? necesito suministros médicos ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Deja esto! ¡Alice! 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 échale un vistazo quieta Alice esta es Yara ¿qué ha sido? un martillo no fui yo entremos ¿lo notas? ¿Yara? no iba a limpiarlo y a intentar está destrozado síndrome compartimental ¿eso qué significa? que habrá que amputárselo es un soldado no puedes dejarla sin brazo si no amputamos se cangrenará no consigue que deje de doler por favor ¿qué necesitas? necesito una sierra suturas grapas antibióticos pero sabes que no es realista hay cuchillos y fuego cortar y cauterizar así moriría de la infección hazme una lista iré al hospital y te lo traeré perderás más de dos días ¡no me importa! no lo estoy diciendo por ti Abby ella no tiene esos dos días ¿y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? el hospital de los lobos ¿verdad? ¿el del oeste? ¿cómo? construimos puentes puentes muy altos así sorteamos la inundación y a vuestra gente ¿puede aguantar dos horas? seguramente sí hazme la lista espera espera ¿va en serio? esos puentes los usan los Scars casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿has oído? grupos pequeños esto no es una broma Lev que ella te guíe Lev que ella te proteja Abby Abby eh ¿qué? ¿me has robado las llaves? perdón ¿lo hablamos? habla ¿por qué haces esto? mira ha aparecido sin más vale no creo que sepa lo de anoche me da me da igual lo de anoche a mí no ¿cuál? sabrás lo que haces bueno parece que en esta parte vamos a llevar a Abby y Lev viene con nosotros nos cubrirá con el alto seguro menos mal que estaba Mel una de las mejores cirujanas y la perrita Alice no me gustan los pedros vale vamos a ver si por aquí hubiera algo vamos a eso ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? el puente está aquí este camino lleva directo al centro a los edificios altos ¿podrás guiarnos el resto del camino? la ruta comienza junto a esas cascadas llévanos ahí y yo me encargo ¿y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? sí ¿de todos? en solo un par de horas no miento vale hay que ir por ahí ¿no? vamos a mirar o si por aquí hubiera algo ¿dónde está él? salimos salimos a coger suministros que estamos tiesos no lo siguiente labrillito a ver aquí dentro mira el tenedor ¿puedo hacer algo? o más vale en este momento sí a ver eh, eh, eh aquí hay una casa bueno, una casa un trozo de un edificio mejor dicho me parecía una tienda de sillas a ver, a ver, a ver peluquería nada por aquí cuchilla que me llevo podemos hacer algo con la cuchilla una daga o mejor el pico de momento mira, qué cositas vamos a ir con la pistola nevada vale ya lo veis vale, por aquí no hay nada más ¿eso qué es? ¿sabes que nuestros perros juegan a eso? tengo 13 años no 8 midas como si tuvieras 8 ¿alguien te considera graciosa? no la puerta está ahorrada por el síndrome compartimental cual no produce nada si se produce demasiada la sangre se ataca en el tejido perdón como en la piel por el interior del cuerpo no se ve no creer como en la piel como en la piel me tira para atrás la corriente ya se salta no digas nada no parirá aquí a lo mejor hay algo vamos a ver 8 puntos suplementos nada por ahí ¿cuántos tengo? suplementos 55 podemos coger algo al alcance del modo escucha vale cinta ahí vale eso es por aquí salta bien pasa se supone que ahí puedo saltar hasta ahí no sé si el camino es por aquí pero por ahí no puedo continuar la corriente me tira para atrás fíjese por aquí vale y ahora qué intentemos llegar a lo alto del difícil ya habías estado en estos puentes ¿verdad? sí vale por aquí nada más hay que subir vale nada por ahí por aquí ¿eso qué es? leamos que venga alguien no me importa quién me da igual si son lobos serafitas o lo que coño sea solo quiero que alguien me salve por favor haré cualquier cosa si hace falta me corto la piel o disparo a alguien de fedra me la pela pero por favor no puedo morir aquí no quiero morir aquí por favor si me encuentran me dan picadillo pues muy bien venga a ver si encuentro munición que es lo que necesito más que nada eso es con los explosivos y eso también viene bien nada por aquí hay cristales esto tiene una pinta de que aquí puede haber inventados corredores o chasqueadores vale por ahí no puedo pasar por ahí tampoco sí o sí tengo que ir por aquí eso es qué pasa ah que el puente está hecho hecho cristales no es nada seguro que no es nada eh eh algo me decía por ahí entre estos vale bueno y cómo salto yo ahí por ahí tampoco joder pues solo se me ocurre saltar desde el coche cuidado no te caigas que le da tiene vértigo vale tranquila tranquila tiene vértigo vamos a buscar otra forma a ver si hay otra forma porque saltar ahí a lo loco me puede suponer caerme ¿verdad? yo he venido por ahí ¿no? a lo mejor por aquí puedo encontrar otro sitio ¿eh? ha dicho algo que ella te guíe el estrés o se va nos acercamos a tu edificio alto vale que no era por allí era por aquí esto está muy alto no me gusta la pinta de esos raros vale voy a intentar cuidado que aquí para venir en las casas tendremos que zigzaguear un poco vale ¿hace cuánto que os escapasteis? otra PS3 chavales ahí lo veis con dos mandos ¿a dónde ibais? no lo sé a dónde fuera ¿me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? ya lo hice ¿quiere encargarse un chaval por afeitarse la cabeza? está prohibido es una regla y la rompí Dios ¿por qué lo hiciste? no sé ¿qué punky eres? ¿punky? me da que no sigues la mayoría de las reglas ah supongo vale a la chica de al lado somos Sam y James vivimos en el 300 no sabíamos que había alguien más por aquí somos gente amable lo prometemos esto es para ti está recién salido del horno Sam gracias por el pan de maíz mi madre me ha dado esta botella de bosca para vosotros espero que sea del bueno ¿por qué no subisteis al autobús con los demás? yo soy Julia mi madre se llama Heidi Julia ¿de dónde has sacado este bosca? es la hostia nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ellas preferimos correr el riesgo y quedarnos si tu madre y tú necesitáis algo no dudéis en pedirlo Sam gracias otra vez aprovecharé la salida para buscar más preparado para pan menudo descubrimiento fue todo un detalle que os ofrecierais ayudar con mi madre toda ayuda es poca ahora voy a salir a buscar comida volver esta noche ya más si necesitáis algo Julia los escars vieron a James cocinando en el tejado lo dispararon maté a dos pero uno se escapó he dejado la puerta abierta y algunos suministros en la caja fuerte la contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo cógelo todo y vete de aquí Sam no puedo dejar a mi madre voy a trancar la puerta y a esperar que no pase nada tus cosas siguen en la caja fuerte no sé disparar si entran nos rendiremos Julia vale dice la contraseña es el número de nuestro piso seguido el tuyo vale y el número de su piso era el 302 me aparecía a ver 302 seguido el número donde vive Julia vale eso vendrá a la puerta imagino a ver 302 301 será a ver pero es que la nota vamos a ver a la chica al lado somos Sam y James al lado vale al lado será 302 304 J Kennedy 302 J Kennedy puede ser Julia Kennedy 304 302 él ha dicho que la contraseña era vale girar nuestro piso ha sido el tuyo cogelo todo y vete aquí Sam 302 304 esa es la contraseña vale vale ahora hay que buscar la caja fuerte en el piso no me he dejado nada no a ver hay una puerta si la caja fuerte está vale por aquí hay algo nada vale 304 hemos dicho 302 no era 302 304 ha dicho la contraseña en nuestro piso seguido del tuyo 302 304 bueno tal caso el primero es 30 30 el otro sería 302 304 eso es mira tenemos un manual genial armas caseras y tácticas terroristas manual práctico vale artillería munición vale perfecto vale eh 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 ahí no puedo hacer nada puntos no tengo no vale cambiar de arma dos tiros recalca vale y aquí aquí 7 muy bien vale fabrica objetos el doble de rápido fabrica cartuchos incendiarios claro es que tengo que meter puntos aquí vale venga sigamos a ver si encuentro más suplementos por aquí esto está todo mirado eso también aquí hay más puertas venga busco puntitos eso que es venga cajones se la acomoda nada cinta perfecto nada por ahí un bate si prefiero el bate prefiero el bate porque son muy lentos por ahí no puedo pasar me quedo con el bate a ver esta otra habitación el baño abre mira suplementos ya tengo para una mejora y vamos a hacer esta fabrica cartuchos incendiarios vale vale mira puedo fabricar cartuchos incendiarios para escopeta eso es mejor así me dice que voy lleno con eso una daga no fabrica dos así que no puedo hacer nada trapo es que voy hasta arriba no puedo hacer nada en el momento el trapo se queda ahí vale sigamos vale por aquí no puedo hacer nada está todo cubierto por la maleza vamos a subir primero para arriba aunque bueno espérate para arriba tiene toda la pinta de que es vamos a mirar abajo eh abajo no podemos mirar que no hay suelo para arriba aquí tenemos cositas vaya pensé que era algo que podemos coger no latas de conserva parece voy a quitar la luz eh por ahí una barbacoa claro es que aquí es donde cocinaban no y ahí tampoco hay nada a ver oye si caigo por aquí ¿dónde voy? vamos a mirar a ver a ver llego a algún sitio no salgo al mismo sitio vale sí había que mirar de todas formas eh ¿qué es eso? hay flechas aquí ¿hace cuánto que usas eso? ¿mi arco? ¿desde siempre? se te da bien ¿por qué no has visto a Yara? vale vale tiene pinta de que por ahí puedo seguir vamos a mirar primero por aquí a ver que hay mira conterador piezas bien nada no hay nada más ¿no? bueno pues tenemos que seguir por allí no hay otro sitio vale eso es infectados ¿no? vale pues no puedo gastar munición de ellos bueno bueno hay que romper un cristal y van a venir todos como locos ¿cómo lo hacemos? venga espérate ¿puedo romper por allí? que el enorme no creo que rompa la ventana esta no esta bien ¿vamos a romperla? vamos a enterrar de ella ¡Demonio ciego! anda esto si que no lo quería yo ¡Pueso adelante! toma viva el bate de béisbol es eso que tenía ¡es eso que tenía yo! ¡queda que va a explotar! perfecto me he quitado los dos el que estaba por el suelo ya es bueno ha salido bastante bien la cosa ¡Demonio ciego! lo llaman lo sigo unos cuantos llevo ya pues llevas unos cuantos ¿eh? ¿habí? lo se ha dicho vale vamos a mirar primero por aquí que tiene una pinta que por ahí nos podemos meter en algún sentido que hay mucho que mirar mire cuchilla me llevo eso recuperamos un pelín de vida ¡uh! que bien misión para la escopeta genial uno y uno a ver esto está aquí por algo digo yo ¿no? no para mirar las pistas puedo subir a ver puedo tirar por ahí incluso vamos a ver nos lleva ya no puedo subir no me jodas macho eso es una puñeta que vayas por un sitio y ahora no te deje volver atrás me da muchísima rabia que haga eso el juego que te limite no puedas volver atrás para terminar explorar algo no tengo nada no voy a gastar una vale romper ese cristal pues me habré dejado algo importante seguro a ver si pudiera volver a los que he caído desde he pasado por allí no sé qué pasará si reinicio el punto control vamos a probar porque es que me da mucha rabia menos de un minuto no me va a dejar me da mucha rabia dejarme cosas atrás ¿ves? ya no me deja volver atrás esto es una de las jodiendas de los peores puntos que le veo yo al juego le dejas algo atrás que a lo mejor luego es tontería serían trapos o cualquier jenipoller o a lo mejor es algo interesante yo que sé a ver bueno en tal caso tenemos que volver al hospital conseguir los suministros para nada Yara Yara no Lara he dicho Lara no Yara y Lev son mire banco de trabajo a ver esta pistola no me gusta ni un pelo así que ni con un palo la voy a durar la recarga el daño no puedo no puedo no puedo si es que me faltan piezas bueno la pistola la cadencia de fuego mejorada vale cadencia de fuego mejorada botella a ver este tiene munición si me cago en la puta ahora se Erin comienza con harina cigarrillo sal fruta enlatada pasta de dientes tampones compresas cualquier especia comino orégano cayena cúrcuma canela por tanto ojos bien abiertos no nos vendría mal que nos diera un poco de munición vamos muy bien a ver cinta un cajón aquí perfecto y puerta cerrada ahí no podemos hacer nada otro cajón aquí abre perfecto vale pues todo por aquí revisado vamos para arriba más plataformas pues venga cuidado ahí vuelvo a salir ahí me pregunto que pasará si me dejó caer al río no lo sé parece que me arrastra hasta allí hombre si me arrastra hasta allí a lo mejor podría volver lo más seguro es que muera vamos a hacer torterías tampoco se supone que vamos bien al niño adelante este edificio nos llevará hasta el llan que están mirando ahí vamos a investigar bien que si no luego nos dejamos cosas a ver el niño se ha ido para otro lado ese es el camino principal nosotros vamos a lograr y 19 puntos con eso puedo hacer algo fabrica dos balas estándar para tu pistola de caza que infligen daños graves con gran precisión pero sigo cuchilla el doble de rápido esto si puede voy a coger esta mejora no porque me guste mucho sino porque me desbloquea la siguiente con 40 puntos además cuerpo a cuerpo que viene muy bien coge coge eso es cinta que puedo fabricar bombas cuatro bombas a ver el niño se ha ido para el otro lado no está ahí a ver antes de tirarme por el agujero voy a mirar por si acaso luego no puedo volver mira si hay cositas no el niño va por ahí entonces el agujero no es el camino principal ahí voy yo el agujero déjate caer ahí a ver que es esto aquí hay cositas seguro una cafetería no parece nada por aquí me parece haber algo ahí encima eso que es contenedor aquí viene nada gatos gatos botella cuchilla a ver a ver si puedo fabricar algo para dejar la cuchilla ahí no puedo porque tengo tres de cuatro y aquí me falta el arma cuerpo a cuerpo con cuchilla no puedo fabricar nada se queda ahí la cuchilla por aquí no puedo hacer nada más puedo volver arriba joder ya no sé muy bien por dónde tengo que ir si sigo por aquí puedo volver atrás lo que tengo que mirar si sigo por aquí si salto no puedo volver atrás vale te doy por hecho que el camino es por aquí entonces vamos por el otro lado porque es que no tengo muy bien idea de dónde me lleva un sitio dónde me lleva el otro y eso es una puñeta sinceramente que vayas por un sitio mira que vayas por un sitio y no te dejes volver atrás para aquí para coger aquí nada cuchilla que voy al tope a ver si en el cajón ahí va contenedor esto no viene aquí parece que no hay nada más interesante yo he subido por ahí o por aquí ya no tengo muy claro si hay que ir por aquí o por abajo sabes que no puedo hacer eso puedes dar un rodeo si no quieres no no quiero el niño es mucho más ágil que tú Javi oh dios pues ya no tengo claro si es por aquí o ahora por abajo por donde hay que ir pero bueno yo creo que este es el camino entonces debería haber tirado por abajo pero bueno sígueme cuánto más hay que subir no pasará nada falta mucho falta mucho ¿no? sí venga te sigo abre abre vale nada interesante para ahí botella mira una nota pásalo los ancianos han accedido a firmar una tregua con los lobos se mantendrán alejados de nuestra isla y no interferirán con los heracitas que crucen los territorios exteriores si queremos mantener la paz debemos cooperar nuestro objetivo sigue siendo el mismo este solo es otro camino para conseguirlo vale por aquí por ahí por ahí ¿no? como no vimos esto los lobos no miran a mí ¿qué quieres decir? que da igual cuántas personas o armas tengáis siempre logramos despistaros ¿por qué ha subido él? a por esa escalera paga la luz eso no debiste haber venido Lily y me das lo que tenías el palo lo que sea eso un machete Lily tranqui uno dos tres esa hay muta ¿no? ahora ¿qué? tranqui 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 vamos a buscar la pistola esta bueno ¿qué pasa? ¿que se tiró la ha traspasado? vamos hombre coño ¿traspasa la pala o qué? tranquilidad te ayudo ya está vale ¿oíste cómo me llamaban? Lily ¿no? ¿quieres preguntarme por qué? pregúntale ¿quieres que te pregunte por qué? no vale 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 ¿no me dejáis nada? ¿ninguno? pues vaya ahí he mirado aquí nada nada venga a ver nada no hay nada no hay nada tío nada de suministro por más que busco nada de nada tío te han dejado esto rasurado todo no hay nada tío con un poquito de luz hombre otra escalera para subir vale aquí los troncos a ver aquí que veo cajones y tal mira eso es y abre el cajón otro trapo vamos a ver hay que hacer algo aquí a ver pues sí mira me voy a echar un botiquín ¿vale? perfecto ahora voy a fabricar uno y ya puedo coger los trapos y las historias eso es la cuchilla nada ¿no? bueno puedo reparar este ahora está modificado y me llevo la cuchilla perfecto se trata de no dejar cosas detrás venga a la escalera la apóstata dijo ¿no? Lily o algo así una sarduilla ¿lo hicieron los Scars? ¿Serafitas? sí iba a decir que es guay ¿qué es guay? como impresionante genial protégelas protégelas dice me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando salvó a cientos de personas de formas inexplicables hizo explotar camiones y mató a soldados no es inexplicable ¿has leído sus escritos? solo un par no te harían mal claro oye me ninguno dijo encontrado aquí de piezas y de todo a ver tres disparos la ballesta vamos a cambiar esta de momento y vamos a ponernos la escopeta vale perfecto munición de pistola tengo dos de esta nada vale pues así me voy y esto es un banco de trabajo un banco de trabajo que no sé si voy a poder ampliar tengo 41 la cadencia de fuego si el único que puedo poner no la cadencia de fuego no es el retroceso eso es muy bien muy bien suplementos como voy suplementos 14 nada más venga pues a la siguiente escalera que está para subir por aquí ahora iré yo delante vamos a quitar la luz abre en serio dime cuándo tenemos que subir no llegué a decir mis condolencias por vuestro hijo es un honor ahora está con nuestra profeta murió con valentía sentíos orgullosos lo estamos gracias los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo es un gran honor elisabeth está agradecida pero no sé si está preparada los ancianos saben lo que nos conoce seguro que se da lo largo derecha si como vale vamos a ponernos por aquí bien genial voy fallo tío esos dos han ido ¿no? ¿cuántos hay? ese de arriba y ese de ahí vamos a subir poco a poco aquí va es que parece que no puedo subir cuidado ahí queda por aquí debería estar vale ¿dónde? 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 es que estoy viendo los pasos macho ¿está abajo? no vale encima el humo ese que hay vale hay dos tres eso es ahora hay que tumbar aquella allí pasa que al girarse va a ver el cuerpo y se va a alarmar vamos a ver qué hace no la voy a poder dar y dispararla ahí no la voy a tumbar o sí vale si la disparo esa parte del cuerpo no la tumba ¿dónde estás? te sigo para allá vamos a por ella sigilo estás ahí abajo ¿no? sí venga mierda pero ¿cómo es posible? es apóstata con un lobo si queda usted tenía que cortar el lobo esta pistola eso venga ahí buena perfecto como elaboración vale ya no hay más ¿no? sí hay alguna más por ahí ahí ¿dónde están? vale por ahí están arriba recuperamos la flecha coge la flecha ¿la has cogido? sí encima ¿no? vale no tontería ¿qué he hecho? muévete 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 escopeta distancias cortas muévete muévete tiran monotov ¿no? joder ¿dónde se ha colocado? que no hay derecha vale quieto abajo ¿no? ahí vale puedo intentar salir corre corre se acabó ¿dónde na? vamos a cargar toma sin vergüenza y no me dejan nada vale están dos están arriba ahí abajo ¿dónde? vale ya te he visto no 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 me ha matado porque tenía bastante vida échate un botellín al chico pensé que llevaba la pistola equipada e ido a apuntarle y lo que tenía era la bomba está ahí arriba ¿no? vale un disparo te he visto te he visto joder hay más vamos 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 vale vale te he visto bien muy bien muy bien tranquila tranquila mucho mejor eso es muy bien mira flecha que me dio hay más pero aquí vale ya sé dónde estás y lo he visto no te pillé no flechazo que te metí yo no 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 me vas a dar fácil no 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 Ninguno suelta munición Los golfos estos Bueno, vamos a registrar cuerpos Ese sí suelta munición Escopeta Aquí tumbé a dos Por aquí tumbé a dos Esos dos de ahí, ¿no? Nada Ninguno me deja nada Joder, sé que está jodido la cosa, tío Chau, chau, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más de mí? nada por ahí ya le cogí antes me parece por aquí tiene que ser mira que cositas que bien, un poco de munición si unos tiros de escopeta no, la voy a ir voy a dejar la ballesta y me llevo el fusil venga, recarga por aquí vale me quedo con el machete a ver si adivino arriba si arriba vale podría hacer un botiquín más no, de momento y una cuchilla más tampoco cuchilla fabrico dos de golpe vamos a registrar bien esto mira perfecto eh ahí hay un cajoncito me llevo el trapo lo cojo si oye oye cierra la puerta mi mierda hacen ascensores y todo esta gente no darte un consejo piensa en la parte positiva si tu corres más rápido te concentras más no sientes tanto dolor todo un mal el sudor de las manos las son signos de que eres más fuerte así que cuando tengas miedo piensa que mi cuerpo se prepara para lo que está por ti solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera vaya con el pequeño Buda que consejo nos ha dado bueno chicos buen punto para dejar el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo nos seguimos viendo en el próximo capítulo ya capítulo este es el 19 no el 20 el 20 capítulo 21 el próximo un saludo cuidado mucho